Me parece que ahí está el otro lado, así Chau Billie Eilish, chau, no nos importás un carajo Estamos acá con Sub, amiga ¿Qué onda, Sub? Ahí está el otro lado, papá ¿Qué onda? ¿Todo bien, hermano? Todo bien, por suerte Muchas gracias por invitarme, la verdad que copado Perdón ahí por el inconveniente, me parece que se cortó el wifi Así que nada, acá estamos con los datos, todo bien Ay, qué grande No, te estamos sacando plata de la puta madre No, olvídate, para mí, terrible honor, terrible alegría Poder hablar con vos, y no solo con vos, sino también Todo lo que me presentás, sos un competidor de fucking alto calibre Empezó el FMS 2020, ya tenés un año encima Antes que nada, ¿qué balance sacás del 2019 en la competencia? Sí, un balance que por más que los resultados no fueran positivos La mayoría, yo personalmente saqué un balance como muy positivo A lo personal, por el motivo este que cuando me comentabas De que quizás yo ya vengo bastante tiempo haciendo esta disciplina Pero bueno, en mi provincia nunca había tenido la oportunidad De tener experiencia en escenarios muy grandes Que fue lo que me permitió FMS desde el momento en el que entré Yo estaba en un escenario increíble, batallando contra truenos Después, a raíz de eso, se me abrió la posibilidad De poder conocer muchísimos lugares en el mundo De Argentina también, entonces toda esa experiencia A final de año cuando terminó y estábamos el 31 a la noche brindando Decía como, wow, qué lindo año O sea, un año que personal, en lo personal no me lo hubiera imaginado nunca Que era algo que yo siempre veía como muy imposible No era que las ganas me faltaban, las ganas siempre estuvieron Pero bueno, por ahí las posibilidades no existían De la manera o yo no había podido acceder Y nada, feliz, feliz El año pasado aprendí un montón, batalla tras batalla Yo sentía que iba aprendiendo Era tremendo eso también, la evolución que se podía notar Que igual desde el comienzo La primera fue con trueno el año pasado Sí, la primera fue el año pasado Con trueno la primera Y me levanté, ese día me levanté con el día derecho Con el pie derecho Así que salían todas No, te salían todas y también, me imagino, ¿no? Porque también habías estado, perdón, corregíme Si me equivoco, puedo equivocarme Red Bull 2018, ¿puede ser? Sí, sí, sí En 2018 salí tercero en la Red Bull Nacional Y a los meses salí campeón nacional en batalla de maestros Claro, y eso es lo que te dio la suma de puntos Un punto en semifinal en un gol battle Que fueron como las tres compres claves en las que yo estuve Que tuve como buen punto Y salí en un buen puesto Entonces ahí sumé bien para el ascenso Y me imagino que también, digo, porque Bueno, obviamente uno prepara su cabeza Como, bueno, siento el año de bienes Más exposiciones Pero la realidad debe ser muy diferente El primer día que te subís al escenario Está nada más y nada menos que trueno Además que se lo venía viéndote Con todos los años en la FMS Cada vez mejor, cada vez mejor Primera batalla con trueno Y de repente salís Y un venue totalmente sold out Al taco Con gente gritándote los sacotes Me imagino como nunca te gritaron en la vida Sí, tremendo, tremendo Fue increíble Aparte fue eso de que estaba toda la expectativa De que había personas que sí me conocían Que era la minoría Pero la mayoría tenía la expectativa De ver lo que yo podía aportar a la liga Con cómo rapeaba yo Qué hacía Entonces, nada Salió todo bien ese día La verdad que tenía muchas ganas Estaba cero presión Mochila muy liviana Solamente salía a hacer lo que yo amo hacer Y nada O sea, y eso que comentabas A mí me pasa que Me pasaba que yo Soy un seguidor de la movida Hace mucho tiempo Entonces, a todos los pibes Que están en FMS Ya los tenía Sin ir más lejos Una anécdota que yo tengo De la FMS en Mendoza Del año 2018 Yo fui de espectador Mirá Y estaba ahí Y estaba con un amigo Que es uno de los chicos de mi banda Y le decía Hermano, ahí voy a estar el año que viene ¡Qué lindo! Ahí voy a estar rapeando ahí Y al otro año, bueno Se terminó dando la ley de atracción Así que nada Fue todo una... Y la ley del esfuerzo también, digo Porque levantarte Y ir a batallar a compes Anotarte en compes Exponerte a que tal vez Te patee en el culo olímpicamente Digo Es un laburo Es un esfuerzo Y sobre todo eso El freestyle es una disciplina No es Ah, tengo Hay gente que tal vez tenga talento innato Pero digo Es algo que se labura Algo que también armar Hay mucho de crear también Digo Tu personalidad dentro del escenario Y ¿Cómo crees, por ejemplo Que te preparó la FMS el año pasado Para el desafío De volver a intentarlo este año De volver a batallar Contra fucking titanes del freestyle? ¿Qué crees que te dio el año pasado Como para encarar 2020 Más allá de la pandemia No es para todo el orto? El año pasado Lo bueno que Que tuvo Que Que me pasó En la FMS Argentina Yo siento O me da la sensación O a través de mi punto de vista Me parece que Que los chicos Tienen estilos muy variados Todos Son todos De un mambo Muy diferente Hay chicos Hay chicos que se destacan Por el flow Otros que se destacan Más por acotejar Con otros más por punch Entonces Al tener esa variedad Vos vas probando Lo que vos sabés hacer Contra diferentes Maneras de hacerlo ¿No? Entonces Yo creo que Que esa experiencia De poder medirme a mí mismo Con esa variedad Artística Fue clave Fue clave Que también Eso fue lo que también me permitió Irme a otros lados Y también Cuando vas a otros lugares Por más que sea rap No lo hacen en todos lados Igual En distintos lugares Tienen distinta esencia El final es lo mismo Pero el camino es diferente Entonces Entonces Está Eso fue buenísimo Y también como Zonas que tienen más escuela Digo Tal vez si vos eras de Mar del Plata En un momento Era como la técnica Estaba Al palo Y todos los que eran Tal vez como batalleros De Mar del Plata Tenían un montón de skills Y técnicas De repente Si eras más del sur De Buenos Aires Más tal vez Tal vez De la escuela del Hall Eras como perfecto En acotes Y en romper Y es loco También como eso Después es bueno Metés a todos los leones En el coliseo Y no sé Salen rayos láser Porque la combinación De todo eso Es impresionante Algo Sí, sí Está increíble Aparte nada Que muchos de los chicos Ya traían su experiencia Que eso también era Lo que a mí me generaba La mucha incertidumbre Al principio Porque no era que solamente Me llevaban un año De FMS Sino que Que también Me llevaban Años En otros eventos Lo que es la experiencia Que es muy Es muy diferente Rapear en un cypher En tu casa A rapear en un cypher En la plaza Con los pibes A rapear En un cypher En un evento gigante Son todos Sensaciones diferentes Pero a mí algo Una de las cosas Que tiene igual No sé Son los nervios Yo me pongo Un poco nervioso No sé Me dan una sensación En la panza Repede para una 10, 30, 100 mil Personas hermanos Antes de empezar A largar mi primer línea Y con esos nervios Algo que creo que es como La pregunta Que tenemos Todos los que no podemos Estar en su lugar Todos los que no tenemos La capacidad tampoco De estar en su lugar Porque yo tal vez Te rimo Casa con taza Y con eso Es como Soy Cody Pero creo que La gran duda Que nos da Y sin juzgarte Realmente Porque la respuesta Que es Es la correcta Sinceramente ¿Soles practicar? ¿No practicas? Si sueles practicar ¿Qué haces Para practicar Algo que Me imagino Que bueno Justamente Freestyle Están del momento Mirá A mí En mi caso Yo soy una persona Que por ahí Antes No tenía Tanta teoría Pero sí Siempre fui mucho De escuchar Y habían cosas Que me identificaban No solamente Freestylers Sino MCs De los que hacen Rap escrito Y escuchando Más o menos Ahí No sé Identificándome Con cosas Te vas representando Vas viendo No sé Te vas descubriendo Y viendo En cuál aspecto Vos te sentís Como de ahí En más Una vez que ya sabía Rimar Hubo un tiempo En el que por ejemplo Veía exactamente No sé Empecé a Empezó todo Como a tener Más nombres También A pasar Hacer un One Two Hacer un Calambrú Era solamente Acotes Entendés Te la acotó Y aquel se la acotó Después empezó a hacer Punch O se la acotó Con Flow O se la acotó Porque le tiró Alta métrica Eso yo creo que pasó Más después Pero al principio Era solamente O por lo menos Donde Mendoza Era así Era acote Era acotar Y después Y después Fui descubriendo Todas esas nuevas cosas Sabiendo que tenían Nombre Que tenían Una teoría A base de eso Tal vez No las estudiaba Pero sí Como que veía Qué onda Y por ahí Practicaba Decía No sé A ver Voy a practicar Hacer una estructura Porque una de las cosas Que yo sé Que en mi forma De rapear Es más habitual Es hacer La técnica Del pareado Llevar un par de rimas Yo soy mucho Mucho de hacer pareados Que esa es como La estructura Más clásica ¿Le querés explicarte A la gente Que está del otro lado Que no juna La terminología Que es hacer un pareado En tus palabras Como te salga Para que la gente Tal vez lo puedan Tener un poco mejor Llevar un par de rimas No sé Como decir Momento Casa Sentimiento Pasa Con talento Amasa Ejercimiento Llevar ahí Es increíble Es re estúpido Que te voy a decir Pero Y le pasó A todo el equipo A todo el equipo Lo vi en la carita De todos Empezás tipo Ento Casa Ento Ya cuando empezás a tirar La tercera o la cuarta Todos sonrieron Diciendo que hijo de puta Lo puede hacer Que puede parecer Re simple Y que tal vez Vos lo tenés reincorporado Pero para el resto De los asquerosos mortales Es magia pura Es estaje el hijo de puta Que si boludo Algo que para vos Es re simple Vos estés en tu cabeza En el medio de una batalla Pensando Que le digo MKS La concha La lora Y nosotros Uy hijo Miento Casa Talento Amasa Que campeón Y hablando tal de eso Y después Después me pasó Que ya A ver La única etapa De mi vida Que puedo decir Que como que entrené Pero que digo Entrené Fue con el doble tempo A mi me pasó Que yo con el doble tempo No le pegaba hermano Era mi karma Mi trauma En las competencias Yo cuando iba a competir En bases boom En bases más classic Yo me sentía muy cómodo Siempre me había acostumbrado Pero cuando me ponía En un doble tempo No me alcanzaba Para O sea El cerebro No se forzaba Para darle una interpretación Estaba bloqueado Y eso sí Lo saqué Con horas de práctica Pero mi forma de practicar Era llevarme un parlante A la calle Porque yo siempre Hice mucho show callejero Épico Me llevaba al parlantito A la calle Y en vez de poner pistas de bomba Como rapeaba habitualmente Cuando hacía show callejero Me ponía Tres horas a la mañana Doble tempo Tres cuartos Tres horas a la tarde Doble tempo Tres cuartos Te exigía Al principio Me la pasaba rapeando Doble tempo Con muletillas Mi muletilla más Normal en ese momento Era Tengo la manera Que me Tengo la manera Que te desespera Tengo la manera Que te desespera Además tiene muchas sílabas Entonces como que Me imagino Que te debe ordenar Mucho la cabeza Tener ese tipo De muletilla Imagínate igual La muletilla Que se me había pegado Tengo la manera Que te desespera Es larguísima Era la muletilla Pero bueno Fue la que me ayudó Para Para poder Interpretar El doble tempo Para sacarle el ritmo A la interpretación Y una vez que ya Empecé como A rapearlo más fluido Ya me empecé Fue como Como cuando O sea Fue como que hice el proceso De cuando aprendí a rapear Prácticamente Primero te rimo Después te trato De poner coherencia Y una vez que ya estoy Ya está Ya lo sé Que lo voy a poder Más suelto Más relajado Y no quiere decir De que siempre Me salga excelente Hay veces que sale mejor Y te da cagazo Cuando No cagazo Te da cosa De repente Estás ahí Batallar Digo Round 5 Falta tipo El Queda Dos más Y el libre Pero estás en el medio De la batalla Y de repente Escuchás que El maldito De Sony Don Sony Hace Y vos decís Te da un poquitito De vértigo O estás tipo Si doble Tengo La tengo Atada No pasa nada No, no Ahora Actualmente Y más después Del año pasado Que hubieron Varios momentos En los que me pusieron Doble tempo Y dentro de todo Pude hacerlo bien O dentro de todo Bien Entonces No, ahora Actualmente También tengo Otra comodidad Por ahí Otra soltura Antes Para mí De doble tempo Era Rapiar todo rápido Hoy en día Que se lo trato A mi doble tempo Quizás De darle Mayor interpretaciones Musicales Cambiar un poco Más los flows Que tenga sentido Me imagino Que el gran problema Con el doble tempo Uno de los primeros Grandes temas A resolver Será como Que tenga sentido Porque El contenido Total Claro Te requiere una habilidad Con la lengua Y el cerebro De conexión Tan rápida Que muchas veces Justamente Tengo la No me acuerdo Por la técnica Que te desespera Como igual Muletilla Bro Te voy a decir 32 palabras por segundo Total Sí Era como Era como el segundo Que me permitía Pensar en lo siguiente Claro Me imagino Y también Alguna pregunta Ahora en un toque Te vamos a ir liberando Como para no tenerte Todo el día Y que puedas hacer Lo que tengas que hacer Pero Te puedo Es medio rara El pedido Te puedo pedir Dos referentes Puede ser Tanto MC Como MC clásico De canción Como batallero Uno por fuera De la escena Y otro por dentro De FMS Que vos digas Tipo Che Estos dos Me encanta Sí Mira O sea Yo tengo Por ejemplo Uno de los referentes De lo que es por dentro Que te podría decir Que para mí Es de toque Yo tengo Recuerdos De niños En el año O sea No tan Niños Adolescentes Pero estaba En la computadora En mi casa En el año 2013 Con la computadora En el pecho Haciéndole el aguante Al detto Tremendo Y hoy en día El compartido con él Lo he conocido Personalmente Y la verdad Que conocerlo personalmente Me hizo Admirar más Al artista Y a la persona Porque cuando lo conocí Dije como Un copado Es un copado Viste Vos pensás que el detto Te va a cortar la cabeza Apenas te vea Y es un divino Sí No Es un crack El detto Un crack Y bueno Eso O sea Yo creo que Una de mis De mis influencias Aparte A la hora de batallar Creo que también O sea Mi forma de rapear Es como Algo medio Parecido A lo que hace el detto O sea El resultado final De buscar el punch 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 Esos golpes fuertes Sí Acote tras acote Como no dejarlo descansar Sí Y el detto Bueno Un capo en eso De clavar acote fuerte Y creo que para mucha generación Así Desde mi edad Él fue una Una gran aspiración Para todo Y Fuera de la escena Yo siempre lo digo Por el freestyler En el que yo escuché Y empecé a rapear Casi Pero fue como Como que escuché ese día Lo que hacía Y dije No, no, no No puede ser Que esto sea improvisado Al momento Me están mintiendo Ay, a ver Y que fue Era piezas Escuché la batalla De piezas Y también Escuchar a piezas En la batalla Inicialmente Me hizo también De que Por el largo Desde que escucho rap Comúnmente he escuchado Mucho rap español Claro Tote King KCO Yohai Bueno, los violadores En general Los violadores Sí, sí La mejor band de hip hop De habla hispana Falsa alarma Nada Mucha escuela De España Pero porque bueno O sea Al principio Fue Escuché a piezas Que es Fanático En ese momento Y desde Apenas terminamos De ver la batalla Empecé a tirar Empezamos a ir Con los amigos del barrio Tirar las primeras líneas Al otro día Ninguno de los chicos Siguió rapeando Y yo al otro día A la mañana Me desperté Tenía que ir a la escuela Y me iba del camino Que me bajé del colectivo A la escuela Caminando Intentando rimar Y desde ahí Hasta el día de hoy La cabeza ha estado Todo el tiempo así Qué loco ese camino Del pibe que Ve una batalla Del piezas No lo puede creer Y al otro día Va al colegio Rapeando para abajo Probablemente Rapeando bastante Como el orto A competidor Con supuesto Totalmente ganadísimo Establecido Y respetado Del FMS Me imagino Que no te imaginabas Que iba a pasar eso Pero qué lindo Que haya pasado No, no, no Olvídate, olvídate Aparte es lo que te digo Allá en Mendoza Como que Muchas veces me pasó Que no sé Venía Una compa que me acuerdo Fue una cara de perro A Mendoza Una 2 versus 2 Que era una regional Para clasificar en la nacional Y yo perdí ese día En semifinales Y me sentía hermano Como que había perdido La oportunidad de mi vida En el 2017 Cuando fue 2017 Que fue Red Bull Y pierdo en primera En la regional También O sea A mí me pasaba eso Me pasaba esa situación De que sabía Que no había Muchas posibilidades Y que cuando había Cuando había una Sentía que era la última Entonces Hoy entrar en esto Es como una motivación Re grande Porque a mí me ceba Decir Bueno Estemos donde estemos Si lo hacemos apasionados Tarde o temprano Se llega Es cuestión de seguir Caminando para adelante Guerrillero Oculto Una vez cuando fui a Chile Me dijo Yo Guerrillero Oculto Lo conocía de antes Y cuando fui a la internacional Después salí Campeón nacional de BDM Antes de que arranque la comp Viene Guerrillero Y me dice Viste hermano Me dice Lo que pasa Es que capaz Que vos los protectabas Acá arriba A los pibes Los pibes no estaban Acá arriba Si están acá arriba Son ir alcanzables Me dice Solo estaban más adelante Vos tenés que alcanzar Lo tenías que alcanzar Dice Vos tenías que Dice Porque si vas para adelante Si lo vas a poder alcanzar Para arriba Dice No En el cielo no vas a llegar Dice Pero ahí Así que vos tenés que Seguir avanzando 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 Llegar Llegar Y seguir para adelante Y nada Seguimos como Qué motivación clave Que te tiraron ahí Qué increíble Cómo la palabra Justa en el momento Justo Te ubica Sí, obvio No, no Palabras mayores Como última pregunta Así ya te libero Antes que nada Súper mega Gracias por comunicarte Con nosotros Amo poder charlar Con vos Tener este momento Conocerte un poco más Es increíble Espero que también Toda la gente Que sigue la liga Pueda también aprovechar Esto como un Eso Conocer al competidor Posta Viste No, no solo Lo que vemos De ustedes en el escenario Te hago la misma pregunta Que le hice a Mecha Es una pregunta Bastante hija de puta Lo reconozco Pero Ja, 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 ja La voy a hacer igual Sin caretas Decime Lo más sincero que puedas ¿A qué apuntas este año En la FMS? ¿Querés ir a salir campeón De entrada? ¿Querés decir tipo No, bueno Este es el año Donde me establezco Y tal vez no salgo campeón Pero O directamente Es que sea lo que Dios quiere Y sigue siendo De siendo Si ahí gano Gano Si mirás Mi batalla Del playoff Al final Cuando terminé La batalla Contra Zaina Dije que este año Iba a ponerle toda Para salir campeón Y nada Como Como rapper O como persona Que se maneja habitualmente Con palabras Creo que Vengo a cumplir eso Si se da O no se da Después Después Es como que Se me hace O sea Yo la actitud Que vengo Desde el Que por lo menos La sentí Cuando fue ahora La jornada Uno O sea No tengo No es que me interese En sí ganar ¿Entendés? Los tres puntos Pero no quiero perder Hermano No tengo ganas De perder Y eso es lo que me lleva A querer A tener que Tratar de ganar Perfecto Pero eso El año pasado Cuando terminé Dije Cuando terminé el playoff Dije No, este año Voy a volver Con todos Me siento Aparte de eso Que el año pasado También me pasaron Muchas cosas nuevas En mi vida Tanto buenos momentos Como malos momentos Y nada Fue toda una etapa De cambios Y nada Eso Y antes de terminar Nada hermano Agradecerte La verdad que Por más que haya sido Dentro de todo cortita Estuvo increíble la nota Y la pasé Genial Y les agradezco a ustedes Por el espacio Y por el aporte Que ha tenido En tu lugar Guacho Para la movida Que nada Al final es eso Que nos juntemos todos Compartamos Y entre todos Desde nuestro lugar Olvidate Y ya nos vamos a juntar Cuando se pueda Nos vamos a juntar físicamente Vamos a escuchar música Y la vamos a hacer Del tiempo que amerite De nuevo Te lo super me agradezco a vos Mucha mierda En tus batallas De acá en adelante La mejor de las suertes Motherfucking Sub Lo pueden seguir ahí En sus redes Que es sub.3 Gracias hermano 3.4.3.4.5 3.4.5 Perfecto 3.4.5 Uf Dios Cómo me costó La reputa madre Boludo Hace poco Me hice el tatuaje De la banda No sé si te alcanza a ver Es el tatuaje De la crib Uf Terrible pieza Ah verá Si va ahora justo Estoy con la remerita Encima Qué bien Ahí bancar Y sí Porque Porque a la crib Hay que bancarla siempre En una notita En donde sea Tiene que estar ahí Épico amigo Ojalá nos podamos ver Más adelante De nuevo La mejor de las suertes Él fue Sub Vean la FMS Que este fin de semana Tiene fecha Va a estar Picochi Picochi Y nos vamos a ir con Primero Una placa de Axe Y después Que Hició Haciendo Libertad